Una vueltecita, luceros míos, por el Campo Santo. ¿El qué? Sí, mirad mi padre. Ese era mi papá. ¿Habéis visto? Eso era mi padre. Vámonos, vámonos, corazón. Mirad una vueltecita por el Campo Santo. Qué bonito está todo. Hoy, como es el día especial, día uno de noviembre, hay de gente por allí. Mirad, ya he visitado a mis dos tías, a mi abuela. Y ahora a mi padre, como ya os he enseñado. Mirad, por aquí no hay, hay más despejo. Ya está más despejadito. Pero a la entrada no había dónde aparcar. Es que, claro, es un día tan especial. Yo suelo venir un día después siempre. Pero bueno, hoy mi marido, como ha descansado, pues ha dicho, vamos a dar una vueltecilla. Mirad, esto no es nada. Porque la gente, las personas están allí, en las otras, pero mirad todo tan colorido, está todo tan bonito de flores como es normal. Que hoy mirad qué cosas más bonitas. A ver, dentro de lo que cabe, una penita. Esto será nuestra casa alguna vez. Pero todo está llenito de flores bonitas. Y digo, a mis luceros les voy a grabar un poquito. Que como esta mañana hemos salido a esto, nada más. Salimos de casa ahora. Y eso, y esto no es nada. Ya os digo, aquí no hay mucha gente. Tío, mucha gente, pero por ahí, ¡ah, qué bonito todo! Luego vienes cualquier día de la mitad del año y está todo, ¡buah, qué lástima! ¡Ay, esto! Todo tan bonito. Bueno, pues nada, digo, por grabarles un ratillo. Nada, un poquito. Mi marido se ha ido para allá porque está su tío. Y por esta zona, que es nueva, hay menos gente. Bueno, yo quería enseñaros a mi papá. Bueno, cariño, que os quiero. Ya os grabo otro día un vídeo. Ya tranquilita en casa. Un beso, luceros míos.